La Mona Lisa de Leonardo da Vinci guarda en su pupila izquierda la clave de la identidad de la modelo en la que el pintor se inspiró según Silvano Vincetti, quien es investigador italiano. De acuerdo con Vincetti, pues que es presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural en su país, el genio renacentista amante de los códigos pintó una serie de letras diminutas en las dos pupilas de la Gioconda. En la pupila derecha están plasmadas las iniciales de Leonardo, pero lo que más interesante está es en su pupila izquierda, donde hay iniciales que consideran claves de vital importancia para averiguar la identidad de la modelo. O sea, en cada una de sus pupilas tiene iniciales, una es del pintor y la otra corresponde a quien fue la modelo y quien es la Mona Lisa.